Hoy tenemos la presencia del personal del MIES capacitando a lo que son el personal que trabajan con el municipio en convenios con el MIES. Este nuevo año se incrementó lo que es discapacidad, tenemos ahora a cargo lo que es el Departamento de Acción Social, Adultos Mayores y CBB. La importancia de esta reunión hoy día es con la familia, para que la familia sepa los beneficios que se les están brindando. Y aparte de los beneficios, también la entrega que ellos tienen que hacerles a sus familiares, porque no solamente hablamos del bono, no. Se habla y se les está enseñando y educando que al familiar también deben de ser atendidos de la mejor manera. No dejarlo abandonado, como hemos tenido muchos casos de nuestros adultos abandonados. En este nuevo año incrementó lo que es discapacidad, adultos mayores y CBB.